Aunque Porto Viejo mantiene el semáforo de restricciones en rojo, este fue el escenario que se evidenció la mañana de este jueves en las principales avenidas de la capital manavita. Decenas de vehículos se aglomeraron en la avenida Manaví, Reales Tamarindos, vía Porto Viejo-Santa Ana, entre otras. El escenario causó preocupación en ciudadanos porque temen que los casos de COVID-19 aumenten en los próximos días. Entre las largas filas de vehículos aglomerados se observaron taxis, mismos que ya pueden salir a las calles tres veces a la semana desde el pasado miércoles 27 de mayo por autorización del COE Nacional. Sí, aumentó bastante y las carreras disminuyeron, pero bueno. ¿Cuántas carreras está haciendo al día? Yo me tocó recién hoy día jueves salir por el 10 de placa. Le cuento que hay mucho tráfico, hay mucho tráfico y hay algunos compañeros taxistas que realmente hemos salido a trabajar, pero está bastante bajo la situación en clientes. Se ha puesto, se ve que se está normalizando, hay demasiado tráfico. ¿Peligroso quizás por los contagios? Claro, peligroso hermano, lindo, porque la cosa todavía está cruda. Gustavo Barrera, gerente de Porto Vial, lamentó que la ciudadanía y respete las restricciones de movilidad, a pesar de que hasta este jueves en la capital manavita había 559 personas infectadas con COVID-19. Tenemos ya un promedio de casi 22.000 vehículos que están circulando en la ciudad. ¿Pese a que Porto Viejos está con rojo? Pese a que Porto Viejos está con rojo, pero es lamentable y lo hemos podido precatar justamente en este sector de la avenida Manaví y Quito, la cantidad de salvoconductos que importan con diferentes actividades. Ahí es donde hemos denunciado ya la impresión o la mala utilización de este documento, en la cual nos genera un gran problema de circulación. Asimismo, la gente que circula por el dígito que le corresponde está haciendo más actividades de las que le compete. Ya vamos retomando la actividad de poco a poco, pero los controles no vamos a doblegar. Estamos en tres puntos de la ciudad, en la regeneración urbana, en este punto, y también otros puntos del mercado número uno y dos, justamente controlando el buen uso del documento. Este viernes el COE cantonal analizará si Porto Viejos está listo para cambiar su semáforo de restricciones de rojo a amarillo.